La clase 155 de Zohar Academia 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 La combustían La metían en la boca Y se autoquemaban Porque ellos no comen ¿Vale? Pues ya te contesto Dime Había preguntado a Kadosh Baruj Hu Si había entendido bien lo que le pedía ¿Cómo? No entiendo la pregunta ¿En dónde? ¿En qué situación? En la queda de Isaac Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham De subir en Ola A Isaac ¿No? Entonces ¿Cómo es que Abraham No ha preguntado a Kadosh Baruj Hu ¿He entendido bien Que me pides un sacrificio? ¿O es otra cosa? Porque Ola Quiere decir también subir Es decir Es decir que Él lo interpretó así De repente Como había que sacrificarlo Pero ¿Por qué no ha preguntado a Kadosh Baruj Hu? ¿He entendido bien lo que me pides? Porque era tan enorme Estás discutiendo Una interpretación literal Y hemos visto Que la Torah El tema literal Sirve para hacer preguntas Pero que en sí No quiere decir eso Todo lo que quiere decir Es Una lección para nuestra vida De hoy Nos da igual Lo que ha pasado Hace 3600 años O 5000 años Nos da igual Ya pasó Eso no No cambia nuestra vida La pregunta es ¿Qué nos está enseñando A nosotros? Hoy Entonces Me estás preguntando ¿Por qué no lo interpreto bien? Nos da igual Nos da igual ¿En qué me sirve eso Hoy? A mí? Eso es lo que de verdad Es la pregunta Entonces Lo que hay que ver Es que los otros pueblos Hacían sacrificios humanos Y lo que hace Lo que hay que ver Es que a Kadosh Baruj Hu El tipo de sacrificio Que nos pide No es humano Como hacen otros Que se inmolan O que matan seres humanos Nosotros Ahí tenemos El ejemplo De que Dios dice No vas a matar A un ser humano Eso no No es aceptable Como sacrificio Primera lección Segunda lección Si te dice Si te dice Por un lado Que no Que vas a ser el padre De una gran nación Y por otro lado Te dice Sacrifica a tu hijo O por lo menos Así lo interpreta Y Abraham No discute Con a Kadosh Baruj Hu Porque hacerle repetir Es discutir Es como ponerle En un compromiso Diciendo De verdad lo estoy entendiendo O te has equivocado Es una falta de respeto Con a Kadosh Baruj Hu Entonces Primero tienes que saber Que no se discute Con a Kadosh Baruj Hu Y hacerle repetir algo Porque no lo entiende bien Es una discusión Lo pones en tela de juicio Lo que ha dicho Entonces No discutes con a Kadosh Baruj Hu Segunda ley Hoy Hoy Para hoy Para nosotros de hoy Nosotros con Dios No discutimos ¿Por qué? Porque Tenemos una conciencia Que es equivalente A la de un mosquito Al lado de un gran genio No podemos discutir Con a Kadosh Baruj Hu Entonces ¿Qué es lo que hizo Abraham? Y ¿Qué es lo que nos enseña? Que Abraham obedece En la contradicción Por un lado te dice Serás el padre De una gran nación Por otro lado te dice Sacrifica a tu hijo Y Si se ha equivocado Se ha equivocado Pero él no discute Lo grande de esto Es que no discute ¿Cómo que no discute? Si es que a Kadosh Baruj Hu También le dice otra cosa No sé si habéis leído bien La parasha Pero Abraham Ya había salido De 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 su De su país Ya había salido De su pueblo Cuando le dice Dios Sal de la casa Que te vio nacer Él ya estaba en Harán Entonces ¿Cómo me dice Sal de la casa Que te vio nacer Si yo ya salí de mi casa? Entonces me estás diciendo Otra cosa Me estás diciendo Sal de la influencia astral ¿Qué quiere decir? Que cuando tú conoces Los secretos del cielo La influencia astral El karma astral No te afecta Entonces Primero No se discute con Dios Segundo Se obedece a Dios En la contradicción Aunque te parezca una contradicción Para ti es una contradicción Pero para Kadosh Baruj Hu No lo es La prueba es que no lo fue Sigue siendo Abraham El padre de Tres grandes religiones Y Y Y cuarto Pues lo que te acabo de decir Que no se sacrifican No se sacrifican seres humanos Pero cuando hay una ambigüedad De palabra ¿Es legítimo decir He entendido esto O esto? Cuando has visto tú En la Torah Que alguien le haga repetir A Kadosh Baruj Hu Una orden Cuando lo ves En toda la historia de la Torah Que le dice Perdona pero no te he entendido Repíteme lo que me has dicho ¿Dónde? ¿Dónde lo pone eso? No En ningún sitio Ni en los Salmos Ni en la Torah Ni nada Pero discute por ejemplo Discute Abraham Para Zdome Gomorra Para salvar No, no discute Sobre el entendimiento Él Trata de convencer Eso no es una discusión Le convence Es decir A Dios le gusta Que defiendas a su pueblo Y le gusta que defiendas al ser humano A él le gusta eso La prueba Es que le reprocha a Noaj Que no defendió A los humanos Antes de que cayera el diluvio Cosa que Moshe Rabbenu ofreció su vida Y Abraham también discutió Para que no se destruyera Sodoma y Gomorra Perdona Entonces las preguntas no son adecuadas Quiero decir No es correcto preguntar No, no es correcto preguntar a Akados Baruj Hu No te he entendido Eso no existe No te he entendido Akados Baruj Hu cuando da un mensaje Es lo que hay Pero es que Lo importante de ese mensaje No es lo que ha pasado allí Es que lección saco yo a hoy En que me es útil en mi vida Porque si yo voy a discutir Algo histórico Que ha pasado hace 5.000 años A mi no me aporta nada Pero si le saco la lección De como me tengo que comportar yo con Akados Baruj Hu Hoy O mañana En mi vida con mi familia Eso sí que es Un aprendizaje Porque toda la Torah Es una pedagogía Es un manual de funcionamiento El ser humano Por eso Leer la historia Por leer la historia No te aporta nada Nada Hay que ver Qué mensaje encierra Y son mensajes sublimes Por ejemplo Nosotros no hacemos sacrificios humanos Hay orden de Akados Baruj Hu De no hacer ningún sacrificio humano De obedecerle a la contradicción Aunque te parezca una contradicción Dios tiene planes mucho más grandes De lo que tú ves a corto plazo Eso es grande Esto es grandioso Eso sí Me sirve para hoy Bueno, más preguntas Ya, dime ¿Qué mérito tuvo Lot Para ser salvado de Sodom y Gomorra? Porque tuvo mérito cuando acogió a Luis Malajín Pero antes ¿Qué mérito tuvo para recibir esto? ¿O qué hizo? No sé Él quería salvar a la gente de allí Los quería salvar Y solo se salvó él y su familia Pero incluso viendo que era gente malvada Los quería salvar O sea que había una chispa De bondad En un hombre que no era bueno Y eso Hay comentarios de la Torah Que dice Muy elevados Comentarios de grandes cabalistas Que Lot es el Satán Lot es el Satán Y Dios no quiere Destruir el Satán en ese momento Porque el Satán tiene una misión Y no solo tiene una misión Sino que tiene una chispa De pureza Porque fue creada también por Akadosh Baruj Hu Por eso él se salva También porque es también El precursor de la línea misiánica Porque está escrito que el bien sale del mal Igual que la luz sale de la oscuridad Igual que el sol sale de la noche Esos son conceptos que vamos a profundizar mucho ahora Y lo vamos a profundizar mucho más en el Sefer Yetzirá Cuando lo estudiamos ¿Cómo puede salir la luz de la oscuridad? Eso es algo importante ¿Más? Ya está, ¿no? ¿Tienes una más? ¿Cómo podemos interpretar que un madre como fue Lot Está dispuesto a ofrecer a sus hijas Para proteger a esos extranjeros, entre comillas, que llegaron a su casa? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿O qué quiere decirlo esto? Porque es un poco fuerte si lo pensamos hoy en día ¿Qué te dije que era Lot? Pues está Está todo contestado Bien, arrancamos la clase Seguimos en Baret Hanan Dice Cuando Akadosh Baruj Hu entregó la Torah Estaba sentado en su trono Entonces ¿Qué quiere decir que Akadosh Baruj Hu está sentado en su trono? En el momento de entregar la Torah ¿Qué es el trono de Akadosh Baruj Hu? Lo vimos en clases anteriores El trono de Akadosh Baruj Hu es Geset Es la bondad suprema Y estar sentado Quiere decir que se involucra En los temas de los humanos Porque para sentarse Cuando cualquiera de nosotros nos sentamos Doblamos las rodillas Y bajamos de nivel De estar de pie A estar sentado Tenemos que doblar las rodillas Y pasar de estar a un metro ochenta Digamos A estar a un metro de altura Entonces es una metáfora Para decir que baja de las alturas A un nivel más bajo Y donde es ese nivel Entra en nuestra dimensión En la dimensión del Geset puro Para involucrarse con los seres humanos Entonces cuando Akadosh Baruj Hu entregó la Torah Estaba sentado en su trono ¿Qué quiere decir? Que estaba reinando la clemencia en la tierra Porque él bajó ¿Qué quiere decir? Que si nosotros conseguimos hacer bajar a Akadosh Baruj Hu E involucrarle en los asuntos de los humanos Empieza a reinar la clemencia Porque Akadosh Baruj Hu por definición Es clemencia al estado puro Entonces, ¿Por qué el mundo no está en una situación de total jardín del Edén De total clemencia al estado puro? Porque no le hemos hecho bajar a involucrarse No le hemos sentado en su trono Una vez se sentó en su trono ¿Cuándo? Cuando entregó la Torah Pero ¿Qué pasó con esa Torah? La rompió Cuando hubo el becerro de oro Él rompió las tablas ¿Qué quiere decir? Que se va de su trono Porque en el momento que decide Romper las tablas ¿Qué le dice a Moshe Rabbenu? Que va a destruir la humanidad Y Moshe Rabbenu que le dice Si vas a destruir al pueblo de Israel Y a todos los que están aquí Borrame tu libro Es decir, que Moshe Rabbenu discute No la comprensión Sino discute para convencer a Akadosh Baruj Hu Y Akadosh Baruj Hu no destruye el pueblo Pero rompe las tablas ¿Qué quiere decir? Que se levanta de su trono Y vuelve a subir a las alturas Y no vuelve a bajar a su trono Hasta la llegada del Mashiach Por eso el mundo no tiene clemencia Desde el momento Que le entregó la primera Torah Hasta que se recupere esa primera Torah Porque la segunda Torah está velada La vuelve a dar Un día de Yom Kippur Cuando el pueblo acepte Shubá Los seres braves están ya aniquilados Y en ese momento La da con clemencia Pero como el pueblo había perdido Su poder de profecía Entrega una Torah Muy codificada Y muy difícil de entender En esta Parashah Dice que en el momento que dio la primera Torah En ese momento donde reinaba la clemencia Que él se sentó en su trono A Kadosh Baruj Hu Habló cara a cara Con Mosher Benu En la montaña En medio del fuego Entonces ¿Por qué dice en medio del fuego? No estamos hablando de fuego físico El fuego representa el rigor ¿Qué quiere decir? Que en este mundo había rigor ¿Qué le hizo la Torah? Añadió clemencia Cuando añades clemencia al rigor El rigor desaparece Cuando añades bueno a algo malo Lo malo se va Y ese es el trabajo del sofá Y ese es el trabajo del sofá Del cuerno Que tocamos Rosasana en Kipur Porque el sofá Emana Agua, fuego y aire Aire de los pulmones Fuego de la temperatura corporal Y agua de la saliva Es decir Que entra en juego El Geset La Gebura y Tiferet El Geset es el agua El fuego es Gebura Y el aire es Tiferet ¿Para qué? Para que el Geset se instale en el Din Y si el Geset se instala en el Din Es decir, ahí donde hay juicio Si la bondad se instala ahí donde hay juicio El juicio se apacigua Y entonces La misericordia puede bajar a este mundo Eso es lo que hace el sofá Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay dos situaciones Primero, con el pecado de Adán Que ya vimos lo que era El pecado de Adán Que es que trajo demonios a este mundo Porque Jabá se lió con la serpiente Y porque Adán se lió con la demonia L-I-L-I-T Y trajeron pues Toda una vecindad de la humanidad Que no son humanos Son energías incorpóreas a este mundo Por culpa de ese pecado Empieza a dominar el árbol de la muerte Pero, ¿qué quería Akadosh Baruj Hu? Quería vencer el árbol de la muerte con el árbol de la vida ¿Qué es el árbol de la vida? El estudio de los secretos del cielo El estudio del Zohar son los secretos del cielo Y como hemos dicho Que la Torah fue entregada en una montaña de fuego El Zohar es entregado en el árbol de la muerte El árbol de la vida es entregado en el árbol de la muerte ¿Qué pasa si tú añades Zohar al árbol de la muerte? Desaparece el árbol de la muerte ¿Qué pasa cuando traes secretos del cielo en un mundo de rigor? Desaparece el rigor ¿Qué pasa cuando traes la Torah en una montaña de fuego? El fuego desaparece Entonces, había dos árboles El árbol de la muerte y el árbol de la vida El Zohar se llama árbol de la vida Eso ya lo vimos Bueno, ¿qué es lo que se llama el árbol de la muerte? Lo vamos a definir El árbol de la muerte es la comprensión de este mundo con los cinco sentidos físicos La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto ¿Qué es lo que se llama el árbol de la vida? Los cinco sentidos superiores Es decir, la extrasensorialidad Que se desarrolla con el estudio de los secretos del cielo Ahora, ¿qué nos cuenta el Zohar? Que el árbol de la muerte llamado los cinco sentidos Es llamado principio femenino Cerebro izquierdo Y el árbol de la vida, que son los secretos del cielo Y los sentidos extrasensoriales Que nos permiten ver el mundo de arriba Es llamado principio masculino Por eso está escrito que Moshe Rabenu, cuando recibió la Torah Se separó de su mujer No es que se haya separado de su mujer Sino que se separó del principio femenino Ya no se dejó engañar por los cinco sentidos Y cuando hacemos las bendiciones de la mañana Y le decimos a Kadosh Baruj Hu Baruj Hatá Hashem Elokén Humenecha Olam Shelo Asani Isha Gracias a Dios de que no me has hecho mujer No te está diciendo que no te hayas hecho mujer Sino que no te haya hecho dependiente del principio femenino Es decir, que me has puesto en nube el de conciencia Que no depende de los cinco sentidos Porque los cinco sentidos se les puede engañar Es decir, que con el estudio de los secretos del cielo Ya no te dejas engañar por los cinco sentidos Eso es que no me has hecho mujer En realidad no está diciendo que no me has hecho mujer Está diciendo que no me has hecho dependiente Del principio femenino llamado árbol de la muerte Lo mismo que Moshe Rabenu se separó de su mujer No era de su mujer, sino del principio femenino Es decir, alejó el árbol de la muerte Y Moshe Rabenu ya sólo veía el mundo espiritual Ya no veía el mundo físico Aquí hay un comentario en el Zohar Akadosh de Rabi Yehuda Que dice que en todos sus actos El hombre tiene que tener como único objetivo Complacer a Akadosh Baruz Como una mujer muy enamorada de su marido Pero muy enamorada Que sólo vive por complacer a su marido Pues aquí el pueblo de Israel Se tiene que enamorar de su creador Conociéndole sus secretos Los secretos del cielo Terminas enamorándote A tal punto que sólo le quieres complacer ¿Y cómo se complace a Akadosh Baruz? Ahí está la gran pregunta Conociéndose en dolor ¿Y cómo lo conoces? Estudiando los secretos Estudiando en gran profundidad Hasta el punto que llegas a hacer osmosis con su conciencia ¿Y cómo es la conciencia de Akadosh Baruj Hu? Es un Gesed al estado puro Si llegas a hacer osmosis Con la conciencia de Akadosh Baruj Hu Te vuelves una persona de Gesed al estado puro Por lo menos, no es que lo consigas Pero tienes tendencia a Dice Antes del pecado de Adam y Javá Antes Adam y Javá sólo veían el mundo superior Es decir, se habían separado del principio femenino No había principio femenino Repito que principio femenino es depender los cinco sentidos Después del pecado original Sólo veían las formas materiales de este mundo Es decir, si sólo ves las formas materiales de este mundo Es decir, que sólo te basas en lo que ves y lo que tocas Y eso es un gran error La prueba es que a los cinco sentidos se les puede engañar La prueba es que existen prestidigitadores cuya profesión es engañar los cinco sentidos Y te hacen desaparecer un conejo Y parece que el conejo ya no está, pero sigue estando Si no tendría que estar comprando muchos conejos ¿Entiendes? Y parece que en la chistera no hay una paloma Y saca una paloma de la chistera Nos está engañando los cinco sentidos Son fáciles de engañar los cinco sentidos Y las fuerzas del mal Juegan con nuestros cinco sentidos Nos hacen tomar malas decisiones Nos hacen ser enemigos Nos hacen discutir Nos hacen sufrir Porque nos engañan en los cinco sentidos Pero si ves el mundo de arriba Ya no tropiezas Por el engaño de los cinco sentidos Entonces, antes del pecado original Adán veía sólo el mundo de arriba Y después sólo veía el mundo de abajo Dice Entonces, en el mundo futuro En los tiempos futuros Que es ahora Dice Akadosh Baruj Hu Yo conduciré a los ciegos En una vía que les es desconocida Estamos hablando de la ceguera espiritual Y la vía que ellos entienden como desconocida Es cómo funciona ese mundo espiritual Del cual nosotros dependemos Y si no lo comprendemos O no lo vemos Ese mundo espiritual Todo lo que hacemos en el mundo físico Es tropezar por culpa de nuestros cinco sentidos Que nos engañan Entonces dice que en los tiempos futuros Dios abrirá los ojos A todos los que no lo hayan hecho todavía Como sabios Los sabios ya han abierto los ojos Pero todos los que no son sabios Dios les abrirá los ojos Porque les hará ver La hojma suprema O sea, la sabiduría suprema ¿Qué quiere decir? Hemos visto que la sabiduría suprema Es la meditación de los nombres de Dios Es decir, que en los tiempos futuros Todo el mundo va a meditar los nombres de Dios Los sabios y los ciegos Los ciegos de sabiduría De repente verán Y con esa sabiduría suprema Entonces podrán apegarse Y conocer a Carlos Barujo Lo que te está diciendo Que si no meditas Y no conoces los secretos del cielo No conoces a Carlos Barujo Y dice, la sabiduría suprema La más grande de las sabidurías Y el regalo más grande que te puede hacer a Carlos Barujo Es darte la capacidad de interpretar El lado superior y celeste De las cosas que ocurren en este mundo ¿Qué acabo de decir? Pasan cosas No las entiendo Pero si estoy viendo el mundo espiritual Tengo capacidad de entender ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cuál es el plan de Dios para que pase esto? ¿Y dónde está el gesed de Carlos Barujo en esto que ha pasado? Tengo capacidad de verlo Eso es el regalo más grande que puedas tener Es recuperar la visión Que tenía Adam y Java antes del pecado Es decir, ver cómo funciona el mundo espiritual Y cómo se entrelaza con el mundo físico Aquí encontré un secreto que yo llevo usando hace mucho tiempo Un secreto mayor Que son dos ángeles Y os voy a dar los nombres de ellos No se pueden en principio pronunciar Pero a nivel pedagógico lo voy a hacer una vez Son dos ángeles Cuya misión Es ser guardaespaldas Para protegerte de los bandidos Para protegerte de gente mala Para protegerte de situaciones difíciles Para protegerte de enfrentamientos con Situaciones inconfortables Esos dos ángeles Esos dos ángeles Aparecen como Rashetevot Es decir, principio de palabra En el Salmo 91 Versículo 11 Lo voy a leer Y ahora voy a dar el nombre de los dos ángeles Ese salmo De donde salen los ángeles protectores Dice Ki malachav yetzave lach Lishmerecha bechol derachecha Entonces El primer rashetevot Me da el nombre de Kamil Chav mem yud lamed Ki malachav yetzave lach Ahí está, Kamil Ki, chav Malachav mem yetzave yud lach lamed Kamil Pero este ángel no va solo Va acompañado de otro ángel Que son tres palabras que siguen en este versículo 91 Versículo 11 Salmo 91 versículo 11 Lishmerecha bechol derachecha Lishmerecha lamed Bechol beth Derachecha dalet Y nos da el nombre Levad Así que tenemos a Kamil y a Levad Cuando quiero ayudar a alguien Demando yo, Kamil y Levad Para ayudar a esa persona Son dos ángeles muy poderosos y muy protectores Esto es un secreto mayor Que empiezo a revelar hoy Por primera vez Entonces, la misericordia verdadera Es aquella que se hace por amor a Akadosh Baruj Hu Sin esperar una recompensa Pues es un regalo que doy a la humanidad Kamil y Levad El nombre de dos ángeles protectores Y en esta parasha Aparece El concepto de que Akadosh Baruj Hu se ponen los tefilí Entonces, yo cuando lo leí dije ¿De qué me estás hablando? En lo guf, en lo de mutaguf Dios no tiene ni cuerpo Ni tiene nada que se le pueda parecer a un cuerpo ¿Cómo se puede poner los tefilí? Dice, no Los tefilí Es una prueba de atadura A tu creador Y como está escrito Seré tu sombra Así dice Akadosh Baruj Hu Si tú te atas a tu creador Tu creador se ata a ti Porque él es como una sombra La sombra siempre sigue el brazo Si levanto el brazo La sombra sigue el movimiento del brazo Entonces, si yo me ato a Akadosh Baruj Hu Como él es mi sombra Él se ata a mí Luego, si yo me ato a él Con los tefilín Él se ata a mí Con los tefilín supremos ¿Qué son los tefilín supremos? Pues como la cajita de los tefilín Tiene cuatro compartimentos Pues los cuatro compartimentos De los tefilín de Akadosh Baruj Hu Son Tiferet, Netzach, Od y Yesod Esos son los tefilín de Akadosh Baruj Hu Los tefilácted Tiferet, Netzach, Od y Yesod Son los cuatro compartimentos de sus tefilín de la cabeza Por supuesto Es puramente metafórico Que corresponde a las cuatro letras del Yudke Vavke Bueno, ahora entramos en un tema delicado Porque en este pasaje del Zohar Aparece Moshe Rabbenu A Rabi Shimon Bar Yojai Rayyam Emna Y le va a contar un secreto sobre la Shema Y cuando se le aparece Moshe Rabbenu A Rabi Shimon Bar Yojai Ojo, que el secreto es muy, muy profundo Yo os leo el texto tal como aparece en Rayyam Emna En esta parasha de Baret Hanan Y luego lo comentamos Pero hay que escuchar muy atentamente porque El Moshe Rabbenu que viene de otro plano, otra dimensión Y se presenta en la cueva de Rabi Shimon Bar Yojai Y le cuenta esto Dice Shema Yisrael Hashem Eloqueno Hashem Echad Es el mandamiento de proclamar la unidad del nombre de Dios Todos los miembros del cuerpo y todos los órganos deben asociarse a esta proclamación Aquí hay un nombre secreto que es Yud Yud Alef Yud Este nombre activa a un jefe celeste que está debajo de 248 mundos que constituyen 248 miembros del cuerpo de arriba que está constituido por 42 nombres sagrados que va desde Be'aftah hasta Obishareha hay 42 palabras Esos 42 nombres sagrados están incluidos en los 72 nombres de Dios en realidad no son los 72 nombres de Dios es el nombre de Dios de 72 letras de las cuales ya tenemos 42 porque las 42 palabras corresponden a 42 iniciales de la nave de Juan y que juntos forman un solo cuerpo y al formar un solo cuerpo se opera la unión arriba y la unión abajo feliz el hombre que sabe ofrecer los sacrificios de manera conveniente para ser agradable a Dios en este mundo y en el mundo futuro así habla y ahora que nos está diciendo este ser que viene de otro de otro mundo a este mundo físico y le cuenta esto que está diciendo pues está diciendo que la Shema opera el tikún del pecado original de Adam y Javá ¿por qué? porque Adam y Javá antes veían el mundo espiritual y luego solo veían el mundo material y dejaron de ver el mundo espiritual dice la Shema tiene el poder de unificar el mundo de arriba con el mundo de abajo es decir tiene el poder de dejarte ver el mundo de arriba y de dejarte ver el mundo de abajo y cuando uno sabe operar esta unión de los dos mundos y reparar el tikún es decir la reparación de lo que hizo Adam y Javá en ese momento ese acto es agradable a tu creador porque tu creador no quería que se operara el pecado original si tú lo corriges le estás volviéndote agradable a tu creador y le estás siendo agradable en este mundo y en el mundo futuro ¿por qué? porque en el mundo futuro podremos todos ver el mundo de arriba y es verdad que en la Shema hay cuarenta y dos palabras desde Beavta hasta Obisareha en la primera estrofa y sabemos que el nombre de setenta y dos letras está compuesto de cuarenta y dos letras que son las iniciales de la nave más treinta letras que yo ya di en una clase anterior y como setenta y dos es el valor numérico de la palabra Geset entonces ese Geset entra en la persona unifica las energías de todos sus órganos y unifica la conciencia de arriba con la conciencia de abajo es decir unifica el cerebro derecho con el cerebro izquierdo y eso le es agradable a Dios entonces ¿qué nos dice el Zohar a Kadosh? en Rayame Emna dice el hombre debe amar a Kadosh Baruj Hu de un amor igual que el que tuvo Abraham con Dios a ver ¿cómo puedo ser yo una persona que ame a Dios como le amó a Abraham? eso dice aquí Rayame Emna Moshe Rabenu le dice a Rabi Shimon Bar Yojai el hombre tiene que amar a Dios de un amor similar al que tuvo Abraham para Dios entonces tengo que ver cómo amaba Abraham a Dios tengo que ver cómo lo hacía para copiar ese es el modelo de amar a Dios porque es que está escrito y amarás a tu Dios hay una orden de amarle a Dios pero ¿cómo? como lo hacía Abraham porque dice Rayame Emna el que ama a Dios de esa manera tiene tanto mérito como si hubiese pasado las diez pruebas de Abraham y aquí viene una película muy difícil de entender ¿por qué Abraham tuvo que pasar diez pruebas para amar a Dios como nos pide Rayame Emna que le amemos nosotros? ¿por qué hay que pasar esas diez pruebas? dice porque cada prueba subía Abraham de un escalón ¿cuántas sefirot hay? diez ¿cuántas pruebas tuvo? diez entonces Abraham subió las diez sefirot de Malhut a Keter ¿cuál es la última sefirot? Keter Keter ¿y sabemos cuál es la letra que está en Keter? la letra Yud el pico superior de la letra Yud y el pico inferior de la letra Yud ¿cuál es? Jojma la Yud está entre Keter y Jojma y Jojma que es la meditación cabalística luego ¿hasta dónde subió Abraham Abinu? con sus diez pruebas los diez escalones subió hasta la meditación cabalística luego amar a Dios como lo hizo Abraham es llegar a meditar es subir los diez escalones ¿y con qué se medita? con el cerebro, corazón e hígado tal como lo estamos haciendo eso es amar a Dios entonces igual que hay un mundo arriba y un mundo abajo hay un tefilín arriba y un tefilín abajo el tefilín de arriba es el de la cabeza el tefilín de abajo es el del brazo cuando nos ponemos cuando nos ponemos los dos tefilines el de la cabeza y el del brazo unimos el mundo de arriba con el mundo de abajo unimos el cerebro derecho con el cerebro izquierdo y le somos agradables a Dios porque le hemos hecho el tikún de Adam y Jaffa volvemos a unir los dos mundos porque en un solo cuerpo tienes el tefilín de la cabeza y el tefilín del brazo con estas palabras se acaban los sodot grandes grandes de Raya Meemna seguimos el hombre se levanta a medianoche para estudiar el Zohar luego se ponen los tefilín se ponen los tzitzit y antes de salir de su casa ve la mezuzah y la besa y todo eso para rendir honor al rey que saca los barujo y la persona que hace eso recibe el Ruach Hakodesh es decir el Ruach Hakodesh es espíritu divino que entra en la persona para eso se tiene que levantar de noche a estudiar de madrugada a partir de las 3 de madrugada a estudiar el Zohar tiene que ponerse los tzitzit tiene que ponerse los tefilín tiene que besar la mezuzah y ya con eso ya es el recipiente del Ruach Hakodesh ¿por qué se tiene que poner los tefilín y por qué se tiene que poner los tzitzit? dice porque todo lo que estudias y todo lo que oras a partir del momento que te está permitido poner estos tefilín y los tzitzit las fuerzas del mal no te pueden robar esa oración ni ese estudio por eso yo he visto gente en Israel que se pone los tefilín todo el día desde que sale el sol hasta que se acuesta el sol porque están rezando están estudiando todo el día y no quieren que su oración o su estudio sea desviado por fuerzas del mal ellas no pueden acercarte mientras estés con tus tzitzit y tus tefilín y aquí dicen que los sarim de los otros pueblos es decir los príncipes celestes de los otros pueblos se alimentan de los restos de alimento de Israel es decir no estamos hablando de comida estamos hablando de que los príncipes de los otros pueblos tienen que sacarle del árbol de la vida del que se nutre el pueblo de Israel tienen que sacarle de esos restos su supervivencia y dice que hay 365 espíritus dañinos uno por cada día del año y hay que protegerse de ellos cada día del año entonces o te ponen los tefilín o haces Shabbat y tienes Yom Tov o haces Shabbat y tienes Yom Tov de todos modos todas las noches te levantas para estudiar el Zohar y de todos modos tienes Mesusot en tu casa y así es como te proteges de los 365 espíritus dañinos uno por cada día del año esos espíritus dañinos atormentan el hombre durante el día con acusaciones en el cielo y durante la noche con pesadillas pero el que tiene respeto por su Berit de la Brit Mila de su miembro está protegido de ese tormento me voy a parar aquí porque es muy denso y hay todavía muchos secretos que revelar bueno estáis muy callados preguntas si es que las hay dime ¿los cinco sentidos superiores del que hablas son lo mismo y los sentidos inferiores pero con un nivel diferente del entendimiento? no ¿cuáles son entonces los cinco sentidos superiores? es la extrasensorialidad eso es el regalo más grande que te puede dar a Caos Brujo no sé no sé te tendría que dar ejemplos de cómo se ve el mundo espiritual para que tengas una idea de cómo salir de la ceguera son interpretaciones son interpretaciones de los eventos de este mundo porque nosotros cuando no tenemos la visión espiritual interpretamos lo que ocurre en este mundo de una manera material pero es que esa no es la verdad la verdad es que es lo que ha pasado en el mundo de arriba por ejemplo te voy a dar un pequeño ejemplo un marido casado con su esposa y hay una fuerte discusión por culpa de una sospecha de engaño vamos a decir eso no hubo engaño pero los celos no sé qué y sube el tono de voz entonces ¿qué es lo que ves con los cinco sentidos? ¿qué es lo que estás viendo? pues esta es una celosa este es un golfo así es como estás viendo el tema ahora lo quiero ver en el mundo espiritual han profanado Shabbat ha entrado un demonio en la casa agarro el salmo 29 mato al demonio y vuelve la paz entre marido y mujer a que no estás viendo las cosas con los mismos ojos es un pequeño ejemplo de cómo lo puedes ver con una visión espiritual o cómo lo puedes ver con una visión material y ya les recomiendo que hagan Shabbat para que no vuelvan a entrar demonios en esa casa ¿sí? te he contestado ¿no? ¿has visto qué diferencia de visión? entre... tienes una mujer que tiene un mal carácter y ya tienes ganas de mandarla a paseo ¿y por qué tiene un mal carácter? pues porque sus padres la han educado mal o porque no sé qué no sé cuántos eso es la visión física está escrito que el que lee el Tikkun Hatsot de noche cambia el carácter de su esposa es así ¿no? pues entonces yo no me voy a ir a ver a un psicólogo de pareja para cambiar el carácter de mi mujer yo me voy a levantar a las 4 de la mañana y voy a hacer el Tikkun Hatsot eso es visión espiritual contra visión material y así puedo empezar a decir muchas cosas un amigo se ha vuelto mi enemigo y empiezo a sufrir porque mi amigo se ha vuelto mi enemigo y está escrito que cuando tu amigo se vuelve tu enemigo es una señal del cielo para que ganes un juicio y resulta que tienes un juicio la semana próxima y estás encantado que tu amigo se haya vuelto tu enemigo porque eso te va a hacer ganar un juicio visión espiritual contra visión física puedo seguir hasta pasado mañana contando dos cosas mas os gusta es que es otra manera de ver el mundo y es otra manera de ver la vida cuando se dice que la Shema unifica los mundos de arriba y los mundos de abajo quien sabe decirla creo que has dicho quien sabe decirla correctamente que significa quien sabe decirla quien sabe meditar quien sabe por intención primero tienes por ejemplo las cuarenta y dos primeras palabras de la Shema se refieren a las cuarenta y dos primeras letras de la Nabehoa que se refieren a cuarenta y dos nombres de Dios que tienes que conocer y en el momento que dices la Shema tienes que referirte a esos cuarenta y dos nombres entonces ahí vienen lo que se llama las Kabanot es decir las intenciones cuando haces una oración con las intenciones mueves mundos porque las letras hebreas son los cables que unen el mundo de arriba con el mundo de abajo son cables, pero por ese cable tiene que pasar electricidad la electricidad es la intención que le pones a las letras hebreas no es electricidad, es electromagnetismo con gravedad muy bien, hay más preguntas o hacemos la pausa más, dime dime hemos hablado de los dos ángeles guardaespaldas que nos protegen como se les llama o como se les hace intervenir así a lo mejor otra persona meditando sus nombres enviándolos yo envío hay que decirlo en hebreo Anisholea, Kamil Velevad, Le, Para y el nombre de la persona más preguntas cuando en la tefila de la mañana se dice una verajá diciendo no me has hecho mujer porque la mujer con la interpretación que se da aquí en el Zohar porque la mujer no dice lo mismo porque al fin y al cabo la mujer dice que me has hecho como me has hecho porque la mujer es intuitiva por definición y ya puede ver con cierta facilidad el mundo espiritual entonces no tiene por qué decir nada ya tiene su cerebro derecho bien desarrollado porque justamente la mujer normalmente es más intuitiva entonces porque el principio femenino tendría que ser al contrario según el principio femenino tendría que ser la intuición y no, según la definición que da el Zohar es que el principio femenino son los cinco sentidos es decir, es lo opuesto se entiende por principio femenino el cerebro izquierdo es decir, la lógica y la intuición sería cerebro derecho pero también la mujer es más intuitiva entonces tiene el cerebro derecho es más principio masculino en su cerebro derecho no tiene nada que ver con el sexo 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 bien, hacemos una pausa bien, aquí están los dos nombres de los dos ángeles protectores contra bandidos o contra circunstancias inconfortables camille y levade ponemos los pies en paralelo las manos sobre las rodillas con la palma boca arriba respiramos tres veces profundamente nos vemos dentro de una estrella David color oro de gran tamaño ahora vemos otra estrella David que actúa de pantalla y vamos a convocar en esa estrella David de color oro vamos a convocar estas letras que representan dos ángeles protectores y vienen a presentarse en letras blancas se presenta la letra CAF la iluminamos la letra MEM la iluminamos la letra LAMET la iluminamos la letra LAMET la iluminamos ya tenemos a Camille ahora el otro ángel justo debajo llamamos la letra LAMET la iluminamos la letra BET la iluminamos la letra DALET la iluminamos ahora esa luz genera un brillo que es absorbido por nuestro tercer ojo entra en nuestro cerebro ilumina el cerebro entra en nuestro corazón entra en nuestro hígado ilumina el corazón suba al cerebro baja el corazón baja el hígado suba el corazón suba el cerebro baja el corazón, corazón-cerebro, 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 corazón-cerebro y es expulsado por nuestro cráneo generando una nube de luz de color blanca ahora nos ponemos en círculo y ponemos la tierra en el medio vamos a mandar estos ángeles protectores a toda la humanidad y ahora sale de nuestra aura una luz como un láser blanco que va a impactar la tierra y va a generar una segunda piel alrededor de la tierra como una nueva atmósfera blanca, muy brillante y es todo el poder de estos dos ángeles, Camille y Levade que vienen a proteger a la humanidad de tanto espíritu dañino a la baja Metatrón, Sandalfón y Mashiach podéis hablar libremente con ellos sobre la activación de estos dos ángeles estamos listos de las cosas vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Empezamos tres veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Abrimos los ojos. Bien, empezamos. Nos han dicho que necesitaban nuestra meditación para activar estos ángeles. Que ellos tres no podían hacerlo solo. Tenían que ser el grupo que tenían que hacerlo. Yo vi que no era exactamente una luz la que nosotros mandábamos hacia la Tierra, sino que se transformaba en millones de palomas blancas que se acercaban a todos los seres humanos y con la pata iban como extrayendo o agarrando algo oscuro para llevárselo para afuera. Y entonces pregunté, bueno, pero si consiguieron hacer esto, entonces ahora la Tierra está mejor. y dicen, sí, pero hay que volver a hacerlo muchas veces porque el hombre sigue generando maldad y sigue produciendo esta oscuridad. Sí. Muy bien. Manuel. Bueno. Yo he visto como esta luz se envolvía a la Tierra completamente en varias capas. Cada uno de nosotros lo envolvía con una capa, varias capas. Esa luz se iba transmitiendo a todo el interior de la Tierra. La Tierra se iba iluminando y se llamaba así. Toda la parte negativa salía por los ejes de la Tierra, por arriba, por el norte, por el sur. Y después la Tierra se volvió blanca, clara, como cuando la Luna estaba llena. Toda la Tierra. Esther. Bueno, pues... A mí me han dicho que de alguna manera nos han abierto una puerta del corazón que estaba cerrada dentro de todos nosotros. Y Tiferet resplandecía, estaba lleno de esplendor. ¿No? No. Bueno, pues yo he recibido un mensaje verbal muy bonito de Akadosh Barujuk, que además es una lección. Que dice que aquel que bendice, la bendición pasa por el primero. Y como hemos bendecido a la Tierra con estos dos ángeles protectores, los primeros en servirse del beneficio de estos dos ángeles protectores, somos nosotros. Así que el hecho de enviarlos ha generado de que nos sirvan primero. Porque todo el que bendice, la bendición pasa por el primero. Así que todos los internautas que hagan esto, pues, es una manera de ponérselos a su favor. Muy bien. Pues vamos por acabar la clase. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!